¿Qué onda? Chules X, el día de hoy estamos en Parkour Animation vs Minecraft número 22 ¿Esto qué es? Esto es el inicio del final, ya que creo que solo nos quedan 9 capítulos, ¿no? Porque si no estoy mal, están en el 31 ahora mismo, cuando estoy grabando este video Pero la cosa es que ya estamos de vuelta, ya tenemos al cerdo, ya tenemos a los borados, todo eso Si quieren ver las reacciones a los demás capítulos después del 13, vayan y busquen en el canal Animation vs Minecraft o Alan Becker y pues ahí tienen los otros 7, 8 capítulos que tenemos Que pues les dará pie a este nuevo, así que espero que les guste, denle like, suscríbanse Y empezamos con el videazo A ver, espérate, 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 espérate Ok, es que como estamos acostumbrados a los portales y que volvieron a su casa Ahorita estamos en los portales porque obviamente están a, o sea, acaban de derrotar a la bruja Y llegó este morado, entonces pues, el morado, todos lo, o sea, yo creo que todos lo odian Porque pues traicionó al verde y al azul creo Y pues ahí están, güey, o sea, ahí, ahí se pongan las pilas, güey Ah, no, voy a ir al verde y al rojo Bueno, este güey estaba a hacer parkour, ¿no? Yo creo, yo creo que los demás también, ¿no? O sea, esos güeyes saltan entre, entre, ¿cómo dice? Entre cuevas y lo que tú quieras, ¿sabes? O sea, esos güeyes sí, pues saltan de todo, güey, o sea, no manches Bueno, pues el rojo tryhard, si pudo A ver, le voy a subir un poquito el volumen Porque no escucho bien A ver Pues a ver, el amarillo A ver, ¿ustedes quién creen que vaya a fallar? ¿Ustedes quién creen que van a fallar? Ah, mira, y revive Ah, bueno, o sea, es Es como dice, es infinito el vacío ¿Cómo es? Otro lo teletransporta Ok, o sea, sí, sí viven O sea, es como una dimensión infinita Donde puedes tener vidas infinitas, sin miedo Ahí se van Vale, pues ya lo consiguieron todo Si falta el cerdo, ¿no? Que pues ese güey Bueno, pues tiene las elitras, ¿no? Bueno, tiene las elitras Y ahí cuidadito Dura 17 minutos este capítulo Así que ¿Quién sabe qué sea tan importante para que dure tanto? Casi son 20 minutos, ¿sabes? Vale, pues, o sea Ahora el cerdo es su mascota, güey Pues obviamente le salvó la vida en el anterior, ¿no? Vale, se van O sea, ¿están haciendo un speedrun? Ahorita se están metiendo en la... ¿En cómo hice? En la vida del speedrun, güey O sea, del speedrun del promedio se están metiendo en esa vida No, no te metas, rojito Rojito Por favor, güey No, no, no lo vas a querer así A ver Ah, mira No manches, ganó el verde Nah, ya no quiero ver este video Nah, güey, ya no Ya no quiero ver este video, güey Ya O sea, yo creo que aquí va a haber un pique Yo creo que aquí va a haber un pique Porque son 17 minutos Y son de que Ahí empezamos los speedruns O sea, ahí cuidadito Cuidadito con esto Porque, pues, la verdad No sé qué tan bueno sea Para la relación entre todos, ¿eh? A ver Quítate, güey Ah, es... Es de tres Buenas de tres Y ahí lo regrese hacia atrás, ¿no? Y pues este güey Pues como es muy... O sea, es pro, güey Ya no necesita, ¿no? Porque se los hace caca a todos No manches ¿Quién ganó? Ah, mira El amarillo El amarillo Bien, bien Tomen tu cara, verde Yo siento yo que Eh... ¿Cómo dice? Que van a estar como todos a dos, güey O algo así Así de que todos a dos Y así Bueno, pues obviamente El naranja Oh, aquí va a llegar el Yo creo que el azul, ¿no? Yo creo que el azul va a ser el pro Ah, bueno Es el verde No, ya no quiero Bueno, aquí va a fallar el verde Obviamente Porque si no No duraría tanto, ¿no? Aquí va a ser... El rojo O el azul Ah, es el rojo Es el rojo Pues falta el azul, ¿no? Y ya Bueno, ahí Pues el azul se puso pro Bien, azul Bien Ya ves como todos Yo creo que todos van a tener dos, güey Todos van a tener dos Ah, es obvio que todos van a tener dos Y ya va a ser como la épica, ¿no? Del final ¡Hala! ¿Qué le pasa al naranja? Yo también haría lo mismo que el naranja Pues, o sea, obviamente tirar al verde Pues, obviamente sería algo muy satisfactorio para mí Pues, a ver Salte, 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 güey Nah, güey ¿Quién va a ganar? Ah, no, pero ahí falta el rojo, ¿no? Ok, es el rojo Sí, ya todos están con dos Están todos Ya lo sabía, güey Ya lo sabía Cómo sabía que iban a estar los dos, güey Los dos de todos Pero esto solo es de tres minutos Así que A ver los otros catorce minutos ¿Qué son, güey? No sé si sea algo así como de Propaganda O algo así No sé cuánto dura el video, güey La verdad ¿Y ahora? Ah, la última La última La última run Ok Y entonces ahora van a ser Separadas Para que el tiempo Se agree O sea, que el tiempo Cada quien haga su mejor tiempo, ¿no? Ah, o sea Le está dando como una Como una pausa De como cinco o seis segundos Para que cuando acabe uno Acabe el otro, ¿no? Sí, justo son cinco minutos, ¿eh? Justo Digo, cinco minutos Cinco segundos, güey No sé contar A ver Sáltale, sáltale, güey Y obviamente Pues como hay una Diferencia clara Pues Quien lo pase en tiempo Tiempo récord Va a ser el que está Más cerca del otro, ¿no? Porque mira Acaba uno Y empieza el otro Apenas, güey ¡Ah, amigo! O sea, ¿los está separando? Espérate, espérate ¿Los está separando? Nah, espérate, espérate Son trece minutos más, güey Nah, esto va Esto va a acabar muy mal, güey Los está separando del lugar No ¿El morado es malo? ¿De nuevo? Ah, no Lo está separando como por ¡Ah! O sea, lo está separando Como por pruebas diferentes, güey O sea, lo está pues Ahí viene el El, ¿cómo dice? El amarillo Ahí viene el azul Como que para que, no sé Sea como el mejor tiempo posible, ¿no? ¿Eh? Espérate, pe Esto es el Nether ¿Qué? Nah, los otros doce minutos Van a ser de lore, ¿eh? Ala No, güey Se los van a llevar, güey O algo así Pero el piglin ¿No es amigo? Ah, no Es un bruto, güey Es un piglin bruto No, ya valió Le va a sacar el hacha, ¿no? Yo creo ¿Va a ser Va a ser creer a todos que Ganaron? ¿Están en el Nether? No, güey Esto va a ser lore puro Vete a la caca Del morado Del nuevo Nos traicionó Qué asco De Stigman De verdad O sea, le está haciendo creer A todos Pero es que aparte Son piglin brutos No sé cómo estos, güey Se aguantan las ganas De meterles un Un guamazo Y los O sea, todos pasan, ¿no? Y son diferentes lugares, güey Y siempre los hacen creer Que ellos pasaron Y que ellos ganaron No, güey Ah, le van a hacer algo ¿Qué le van a hacer, güey? Con razón duraba 17 minutos Yo dije Es muy largo Para hacer un video de parkour Todos se están esperando ¿Eh? Y no manches El verde es el único Que vio como algo raro, güey Hijos de su madre, güey Los volvió a engañar ¿Y el cerdo Qué le pasa, güey? No le haga nada al cerdo Que le hago caca Al morado, güey O sea, imagínense Que el morado Ya me cae peor Que el verde O sea Hasta ese extremo Ya llegamos, güey Pues sí Los van a matar O algo, güey O sea, los van a No lo dejas salir, güey Y no Y a todos Le hicieron lo mismo, güey Bueno, pues obviamente No tienen armas, güey Acabamos de llegar De la bruja Donde no tenían Absolutamente nada Porque casi Los derrota la bruja Y si no fuera por el cerdo No hubieran ganado El piglin Agarrándolo O sea, los piglins Si están bien rotos ¿No? Qué asco, güey Qué asco, güey Amorado Qué asco Ah, no Todos tienen Ah, todos tienen ¿Por qué tiene dos? Si cuando estaba con la bruja Ni agarraron armas Ni nada Nah, esto es Puro guión, eh Puro guionazo Para ver Escenas de De peleas God No manches Este, güey No manches Este, güey Es el de Aparte del de las miniaturas En una animación Del animation Versus animator Sale este, güey Sale este, güey Porque es como un malo Ya, güey Lárgate De verdad, güey O sea Ya, güey O sea ¿Cuál es tu? ¿Cuál es? ¿Cuál es, güey? ¿Cuál es tu propósito En esta vida? Aparte de estar Ay, ahí, ¿no? Duro y dale Con los estigmas, güey De verdad Me das asco, güey Imagínate Si me da asco El morado, güey Imagínate Qué asco me da este, güey De verdad Sí, o sea Los llevas Porque eres su amigo, güey Perfecto Los llevó Los hizo parkour Pero, pues, la verdad Es que yo no creo Que se queden ahí Para siempre, güey O sea Es obvio Yo creo que Van a Que van a salir de ahí O sea Tardo o temprano O sea Son muy buenos O sea Son muy buenos En la pelea Y todo eso Como para Que un piglin bruto Naturalito Que esos en las animaciones Se matan a 30 Los Los, como si Los paren, ¿sabes? Sí, o sea Los separó Ok Entonces yo pensaba que Pensaba que era por el tiempo Después me vieron que dije Y eso está raro Pero confié y dije No, esto sí está bien Pero ya después vi que Duraba 17 minutos Y llevaba 4 minutos Del video Entonces Mi modo, hermanitos Los encerró Qué asco Y ahora Ahora tiene Ahora tiene el poder De los bloques De comando, güey Vale, güey Están haciendo su Su reto, ¿eh? Nah manches, güey Nah, güey Yo sabía que iban a salir O sea Estaba 100% seguro Que iban a salir O sea Un piglin bruto De los que agarran En una animación Y hacen caca A 10 No, no O sea, no No van a perder Contra estos güeyes Y aparece atrás Y se va Adiós, papacito Y se está regresando ¿No? Ajá Yo creo que sí llega, ¿eh? O sea, pues es que Siempre el naranja Es como el elegido ¿Sabes? O sea, siempre el naranja Es como el más OP Porque es como el De la cabecita diferente ¿Sabes? ¿Y apenas va a llegar? No, ni llegó, ¿eh? Sí le está tomando Mucha delantera Ya, güey No mires para atrás, güey ¿Le harán así todos? ¿O todos llegaron A la misma conclusión, güey? Nah, manche El único que sí pensó Entonces fue el Fue el naranja, güey Y este güey Sí le valió Adiós, güey Ahí nos vemos No manches, güey Y lo mismo, ¿no? Lo mismo Salieron ¿Por qué caes del otro lado? Si te caes Te apareces en el otro lado Y pues sí, obviamente Salieron todos, ¿no? Eso es obvio, güey O sea Obviamente lo van a hacer Los van a hacer caca Todos, ¿no ves? Porque están muy fáciles De De cómo dice De ganarles ¿Por qué siguen teniendo Tanta cosa? ¡Yi! Todo pelotudo, güey Todo pelotudo Y se llevó Y se llevó al cerdo, güey Y se llevó a su mascota De verdad El morado Qué asco me da Ah, ok Va a subir, güey Este güey Es que este El verde Es el único Que vio al morado Entonces sabe Que hay algo Con el Bien Con el techo Y ya viste Yo creo que es obsidiana, ¿eh? Lo va a tirar, güey ¡Ese güey! Salió, ¿eh? Y todo Te imaginas Que ya todos salieron, güey Que todos se dieron cuenta Y salieron Ok, el verde Es el único Que salió, ¿eh? Ya se dieron cuenta De todo eso O sea, y lo peor Es que estamos A ocho A ocho capítulos Del final O sea, no sé Qué tan malo O sea, eso O sea, yo creo que aquí Te demuestran el lore Y ya después Pues quién sabe Qué pasa al final, ¿no? Porque ahorita Sigue de un ravager, güey Me lo estuve viendo O sea, la miniatura Del próximo capítulo Es un ravager Yo pensaba Que ese sí iba a ser De que parkour Y eso, todo eso Ok, literalmente El plan Fue que Nunca iban a salir, ¿no? Yo creo A ver, dale Regresa Regresa Les quita El minecraft Para sacar El creativo Ah, o sea Ellos quieren Que gane El creativo Ok Después le da El creativo Y se convierte Pues en lo más Tocho que se ha Conocido nunca ¿No? Ok Entonces Pues tiene que conseguir A sus hermanos Ya se salió Ya se salió El verde Lo dejé ir Jefe Así Dile, güey Dile, dile Que lo perdiste Las cámaras Ok Ok Entonces va a ir Ahora ¿Y el cerdo? Nah, yo creo que Sí le va a dar Sí le va a dar Sus golpesazos, eh Que se ve Y aparte Vámonos Y aparte El verde es Quien se debe De vengar De este güey Porque lo Lo dejó Dale, dale Sus guamazos Dale sus guamazos Pero no puede volar Este güey Ya se Ya se va Rapidísimo O sea No manches Lo va a agarrar Vámonos Vámonos Dale sus guamazos Güey Ándele 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 No, sí Que se lo haga caca Güey La verdad es que Sí se lo merece Güey Ya dos veces Van que Que ¿Cómo dice? Que confían en él Y lo traicionan El Darth Vader Güey Literal El Darth Vader Ese güey Pero a ver Si el verde Es el único Que se dio cuenta Yo creo que Los demás También Han de decir Ah, pues Está muy raro ¿No? Bueno Pues ahora Tiene de que De que Limitados Los tiros ¿No? No manches Güey Y se dio cuenta Que está Encerrado Yo creo que Todos van a salir ¿No? O sea Deberían De ¿Y va a haber A los otros? O sea Les va a romper La realidad No manches El Spiderverse Güey Ya se dio cuenta Que son dos Ok Y después Van a llegar Yo creo que Ah O sea Ya vio El bloque De comandos Se quedó Bien tontos De güey Y yo creo Que van a llegar Los otros ¿No? Ah no Mira Y este güey ¿No es el de La redstone? O sea Justo lo vio Y dijo Pues adiós ¿No? Ah no Sí Este güey Es el El que es bien Tryhard ¿No? No baches Pobrecito Güey A la caja Lo hicieron Lo sacaron De la realidad Güey Ok Y ahora Yo creo que Van a romper La realidad Entre ellos dos Y van a ir Con los otros Los mandó A otro lugar Totalmente Están en un Mundo normal Ok Y ahora Que va a poner Ese güey Ah mira Salieron Vámonos Pero ahora Esos güeyes Están En el O sea Están en el Desierto Y el verde Está En las O sea Está en la Cárcel Y ese güey No puede salir Bueno Ahí está el cerdo No Y el cerdo Está ahí también Güey No Nah Güey No me hagas esto No me pongas Canción triste Güey Nah Güey No me hagas esto No me pongas Canción triste Güey Y están dentro Del bastión Güey Y se van a quedar Ahí O sea Entramos De un lore A otro No manches Güey No manches Güey O sea Van a ser Ocho capítulos De Los otros dos Güeyes Reuniéndose ¿Qué? Ah pues con razón El Rav Ayer solo hay dos Aquí Porque los otros dos No están Y aquí el verde Tampoco está Güey Pues bueno Chavales Así son las cosas Güey Nos vamos a ver Nos vamos a tener que ver Hasta la siguiente Hasta el siguiente Güey Nos vamos a tener que ver Hasta la siguiente Al siguiente capítulo Espero que les haya gustado Comenten aquí abajo El parkour Y los comandos Lo mejor de minecraft Así pongan Parkour y comandos Lo mejor de minecraft Así que espero que les haya gustado Este capítulo 22 Veremos a ver Qué tal El lore Veremos a ver Qué sigue esto Entonces espero que les haya gustado Denle like Suscríbanse Y nos vemos En el siguiente Videazo Adiós Bye Bye Bye